Cinco minutos, retomamos ampliación de noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú, Fernando Carvallo y Mávila Huertas los acompañamos hasta las 10 de la mañana. Quienes también están con nosotros en la cabina son Marisol Perestello, exministra de Justicia, representante del partido Lo Justo, abogada, exministra y excongresista. Viene con ella Manuel Ato Carrera, del partido Primero La Gente, abogado y filósofo. Nos ha estado comentando de filosofía durante toda la pausa y es más, concluíamos en la pregunta de cómo desde la filosofía se da el salto a la política y por qué. Pero el motivo que los reúne en la cabina el día de hoy tiene que ver con una alianza, es decir, se están uniendo primero la gente y Lo Justo para competir en las elecciones de 2026. Hemos hablado aquí en varias oportunidades de la cantidad, del tremendo abanico que vamos a tener, 28 partidos, me decía Marisol, 28 partidos que pueden participar o que van a participar. 28 inscritos y 13 en la etapa final y todavía no se sabe. Que podrían también. Y no se sabe cuál va a ser la interpretación del jurado para los que podrían ingresar. No obliga necesariamente a formar alianzas, porque no se puede tener más candidaturas que departamentos, a priori, que regiones. La idea es hacer un centro, ¿no? Hacer una plataforma de centro que tenga claridad en lo económico, libertades económicas, sociales, democráticas y justicia. Correcto. ¿Y cuál es el programa o cuáles son los puntos de encuentro entre los partidos de ambos? Primero la gente y Lo Justo. Bueno, en el caso de primero la gente, en realidad nosotros comenzamos el 2021 con una clara vocación democrática, ¿no? Veíamos que la mayoría de partidos, por no decir casi todos, tienen por lo general un dueño, una persona que dispone, que pone a los candidatos, no se vive democracia interna. Y dijimos, vamos a crear una plataforma no en torno a una candidatura, no en torno a un liderazgo, sino una plataforma que permita que varios liderazgos en el campo del centro, centro progresista, centro liberal compitan, ¿no? Y ya en el camino la coyuntura nos ha llevado a coincidir en nuestra lucha contra la corrupción, nuestra lucha contra la impunidad. Lo que vemos hoy en la política, en el Congreso, en el Ejecutivo, es francamente indignante. Y tenemos una clara convicción de que esos temas, junto con las necesidades más urgentes de la gente, el tema de orden y seguridad en las calles, el tema de una economía que pueda reactivarse, que pueda ser competitiva, que nos pueda sacar de este hoyo en el que nos encontramos, son varios de los temas que hemos discutido, desarrollo sostenible, en fin. Una agenda bastante larga que nos une, viniendo de experiencias distintas, viniendo de proyectos políticos en los que antes de pronto no hemos coincidido. Hoy es necesario unir a la gente en torno a una apuesta ética en la política, una apuesta de desarrollo. Pero más allá de la apuesta ética también está el plan de gestión. La gente reclama buena ejecución del gasto, por ejemplo, cero corrupción, pero además ejecución de los presupuestos que casi no se ejecutan, ¿no? Y hacerlo bien, adecuadamente, de modo que se puede ir cerrando determinadas brechas. Marisol, ¿cuáles son los puntos ahí de encuentro? ¿Cuál sería, digamos, la ideología o el programa económico? ¿Cuáles son los pilares de esa propuesta económica? Nosotros hemos hecho un acuerdo de lo que consideramos que son los principios que nos unen por el país. Tiene que ver con libertades económicas. Nosotros creemos en la economía social de mercado. Está puesto expresamente en su ideario original y en el documento sobre el cual nos hemos reunido. Creemos además en un servicio público profesional. Puede ser servir, una modificación de servir, pero en el que no exista la gente que entra al gobierno a aprender. Entonces, entras, te sientas y tiras nueve meses en aprender mientras el país se desangra. En el tema de seguridad hemos confluido en que es la prioridad país. Sin estabilidad y seguridad física y jurídica no hay posibilidad de hacer nada. Vamos a tener que revertir todo el daño institucional que se ha creado estos años. Hay 16 años de retroceso en materia de pobreza. Eso obviamente genera necesidades, demandas, conflicto. Necesitamos revertir la fuga masiva de capital humano. Eso es lo más grave en toda la crisis que está viviendo el Perú. Y obviamente garantizar un sistema de justicia independiente, independencia en los poderes del Estado, un ejecutivo y un legislativo que puedan tener contrapesos y no lo que pasa ahora, que es una confluencia de intereses en contra del Perú. Y sobre la base de eso trabajamos. Queremos construir un plan de gobierno de la base. En octubre comienza la escuela para nosotros, tanto para candidatos al Congreso como para candidatos a los gobiernos subnacionales. Y la elaboración de un plan de gobierno, pero sobre estos ejes. Libertades económicas, sociales, democráticas, justicia. Y eso tiene que ver con conocer el Perú. Por eso es que para nosotros la presencia de Jean Paul, por ejemplo, Benavente, el exgobernador regional del Cusco, es fundamental. Él está con nosotros, está trabajando toda la zona sur. La participación de liderazgos en Cajamarca, que han entendido que se puede tener desarrollo, pero sostenible, no se puede destruir. ¿Esto quiere decir que eventualmente se incorporaría a movimientos regionales, por ejemplo? Claro que sí. Sí, especialmente en una coyuntura. ¿Hay acercamientos ya? Hay acercamientos, ya incluso desde antes de que el Congreso tomara esta iniciativa de eliminar los movimientos regionales. Al parecer han retrocedido. No sabemos finalmente qué decisión va a tomar el Congreso, pero ya ha habido conversaciones con distintos movimientos regionales. Algunos ya se han venido incorporando a la plataforma. Necesitamos construir un espacio de confluencia muy grande si queremos enfrentar a las mafias que hoy en día están en el Congreso, que gobiernan el país. El modelo de partido tradicional, donde tienes tú intereses de una persona que puso la plata, de un candidato natural. ¿Tradicional ahora? Sí, sí, tradicional. Porque no es en realidad la definición de un partido político. Esto es más bien caudismo. ¿Se están refiriendo a qué casos? Por ejemplo, directamente Diego Fujimori, el señor Acuña. O sea, claramente todos los partidos que están representados en el Congreso, que están legislando con lo ancho para ellos y lo angosto para todos los demás. ¿Renovación también, por ejemplo? Por supuesto. O sea, tú no puedes combatir la falta de capacidad de los partidos nacionales de llegar a las regiones eliminando los movimientos regionales. Yo tengo un partido, o sea, yo siempre he creído en la vocación nacional de los partidos políticos, pero la realidad es que los partidos no han podido llegar ni a entender, ni a sumar, ni a resolver los problemas de las regiones. Y la manera de hacer eso no es barriendo de un plumazo con la posibilidad de que tengan representación, es sumarlos. Y en esta plataforma se ha sumado ya gente de Junín, gente de La Libertad. Tenemos ahora una reunión con un liderazgo jóvenes de Ancash que tuvieron una participación importante en las últimas elecciones. Y nuestra idea es abrir lo suficiente el panorama con estos mínimos. Tenemos mínimos de no corrupción también. Sentencia en primera instancia por delito doloso, alimentos o denuncia, en denuncia, por temas de familia o violencia familiar, que se vaya a otro lado, acá no hay espacio. Usted ha mencionado el caso de Junín, que es particularmente interesante porque Perú Libre, como sabemos, comenzó como un movimiento regional que ganó las elecciones ahí y luego se volvió un partido nacional. En las elecciones del año pasado ha sido derrotado en su cuna de Junín por un movimiento regional. Y ahora resulta que desde el Congreso, Perú Libre y sus aliados eliminan la posibilidad de tener competencia en Junín. En eso estamos. Ahora, yo quisiera, para comprender el proceso de lo justo que nos diga la señora Peristillo, cómo han llegado a esta relación con el partido del señor Ato y del señor del Castillo. Porque ustedes intentaron inscribirse autónomamente. ¿Contra qué se estrellaron, por favor? Tanto desde el punto de vista de su capacidad de movimiento como de la legalidad que hiciera y por qué se han terminado asociados con el partido que acá representa el señor Ato? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros empezamos con la misma lógica que estamos ahora, con la necesidad de hacer una plataforma de centro. En la búsqueda inicial, previa a empezar a trabajar en lo justo, nos enfrentamos con caudillos legítimos, por supuesto, yo no cuestiono las aspiraciones políticas de nadie, pero con gente que te decía, súbete a mi moto, pero yo manejo, pongo las reglas, la ruta. Entonces dijimos, no, así no funciona y decidimos armarlo justo. Nosotros empezamos a levantar firmas y a buscar sumar a personas en marzo y en mayo tomamos la decisión de no continuar porque los cambios legislativos entre diciembre y este último y los que faltan ni siquiera han definido hoy, a menos de un mes de que cierre el proceso de inscripción de precandidaturas, el número de candidatos al Congreso. Entonces este cambio permanente en la legislación hacía desde nuestra perspectiva irresponsable continuar en este proceso. Sin embargo, nació lo justo y nació para quedarse y en qué se ha convertido en un grupo con una orgánica muy fuerte, estoy hablándote de Iampol Benavente, pero te podría hablar de liderazgos en todo el país, en algunas regiones estamos todavía en construcción, pero en Tagna, en Ayacucho, en Ucayali, en Loreto, hay liderazgos importantes que han ejercido el poder con responsabilidad y que lo entienden como servicio, que se sumaron a lo justo y hemos ido a esta confluencia con primero la gente como equipo. O sea, no es que nos hayamos sumado 20 personas a primero la gente. Lo justo, lo que representaba, una forma de hacer política de manera horizontal, con un fuerte énfasis en regiones, en escucharlas, en que tengan participación en las decisiones, se ha llevado a primero la gente. Decidimos no continuar porque era, en este cambio de reglas permanente, llevarnos posibles 200 buenos candidatos de acá al 12 de julio y que, sin saber si la norma se publicaba o no, que se ha publicado hace tres días, sin que se reglamentara, que aún no se reglamenta, la posibilidad de meter las fichas y que ya no pudieran ser candidatos. Y eso nos parecía un momento en el que el país, además, necesita estas alianzas súper irresponsables. Hablamos no solamente con primero la gente que veníamos hablando ya hace tiempo, sino con muchos partidos y esperamos encontrarnos con muchos de esos otros partidos después del 12 de julio en procesos de alianzas y de construcción de esta plataforma más amplia que permita que los extremos no vuelvan a hacernos elegir entre... Muy bien. Quisiera hacerle una pregunta, robando una vez más tiempo al señor Ato, que lo conocemos menos que a usted, señora Perestello. Es un filósofo, es una profesión que ha adquirido una mala fama en los últimos tiempos, no sé bien por qué, pero sospecho. Ahora, usted es profesor en la Universidad del Pacífico de Teología de las Religiones y su tesis y su tema principal es el budismo. Yo quisiera saber cómo se pasa del budismo a la política. Bueno, hay desde hace varias décadas desde, no solo el budismo, sino desde distintas religiones, un involucramiento mayor con los problemas del mundo. La religión está cada vez más concernida en general, en el caso del budismo, el cristianismo, por cómo desde una plataforma de fe, desde una plataforma espiritual, se puede lidiar con la conflictividad social, con la crisis climática, tenemos, conversábamos hace un momento del ejemplo de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, un gran ejemplo de cómo desde un espacio de fe, uno puede, finalmente las religiones son parte de la sociedad civil, uno puede hacer activismo en favor de causas sociales, de causas ambientales, y eso es un poco lo que hemos recogido en la experiencia de primero la gente, no todos son budistas, es un caso particular mío, pero tenemos un espacio abierto para el activismo, que es el campo de donde yo vengo, a mí me tocó ser varios, entre varios de los jóvenes que han marchado a finales de los 90 para la recuperación de la democracia, hay gente que hemos conocido muy valiosa desde esos tiempos que está hoy en primero la gente, y primero la gente no es el partido de Manuel Ato, no es el partido de Maristó Prestello, no es el partido de Susel Paredes, y Miguel del Castillo, no es el partido de Miguel del Castillo, todos somos dirigentes en esta etapa, tocar un momento en el que habrá elecciones internas para que se elijan a nuevos dirigentes, no hemos designado un presidente del partido, no tenemos un secretario general, es el primer partido político que se inscribe sin designar esos cargos, lo que está al mando del partido es un colegiado, un CEN, un Comité Ejecutivo Nacional, y ahí nadie tiene corona, todos somos iguales, todos estamos sometidos a la democracia interna, y queremos que sea la democracia interna el mecanismo para la elección de los candidatos y las candidatas. Muchas gracias, tomamos nota eso del CEN, creo que no es budismo CEN, ¿no? No, sería mejor, ¿no? Que haya más budismo CEN. Sería genial, muchas gracias por su presencia, Marisol Prestello. Muchas gracias, e invitamos a los movimientos regionales que quieran sentirse representados a encontrar en este espacio la posibilidad de que no lo saque de juego un congreso lleno de intereses subalternos. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, gracias. Marisol Prestello y Manuel Lato estuvieron con nosotros de lo justo y primero a la gente. 8 con 47, pausa y regresamos.